hola amigos cómo están mi nombre es fiorella por si es la primera vez que me visitan o ven uno de mis vídeos les doy la bienvenida a mi canal les cuento que el día de hoy les traigo la segunda parte del tour de carteras esta vez vamos a visitar dos tienditas más con modelitos totalmente diferentes ya saben que al último les tengo el plus de los lentes en tendencia así que a chequear todo el vídeo amigos por favor bueno si no vieron la primera parte les voy a dejar aquí arriba una etiqueta para que ustedes vayan a verlo de hecho allá encontramos diferentes modelos y con diferentes precios obviamente también bueno en esta tienda van a encontrar bolsitos carteras de mano bastante bonitos también miren están preciosos obviamente todos los tienen colores y no solamente los venden por unidad sino también el por mayor miren este bolsito este lo amé bastante porque es como en miniatura está precioso 40 soles por mayor amigos para los que tienen emprendimiento o desean emprender en este rubro también tienen carteras grandes bolsos grandes y los bolsos que están aquí en la parte de abajo estaban en oferta 40 soles por mayor y 45 soles por unidad porque ya solamente les quedan estos colores que ven o sea ya no tienen más en cambio de los otros bolsitos que vamos a ver más arriba tienen diferentes colores miren son bolsos grandes y a 40 soles y 45 por unidad amigos está bastante económico por aquí tenemos estos bolsitos un poquito más pequeños pero como les digo tienen diversos colores miren estas preciosuras de aquí que tienen como cadenitas de perlas bueno cadenitas de perlas sí cadenas de perlas y los tienen diferentes colores miren adentro tienen como beige un camel y no solamente hay un tipo de estilo sea como que muy formal sino que hay estilos casuales también bueno y estas de acá son riñoneras que vienen con doble correa una del mismo material de la riñonera y otra que es una cadenita dorada los tienen en diversos colores como pueden observar ahí adentro hay negrito hay rosado hay beige hay bastante variedad amigos miren esta que decía versace está bonita porque me gusta que el color sea bastante combinado esta que es estilo sobre pero es gruesita estaba por mayor 35 soles que también está bonita y miren estas con broches estas que tienen cadenitas que estaban por mayor 38 soles bueno amigos y les cuento que esta tienda también vende algo por mayor y hace envíos a provincia así que al inicio del vídeo les estoy dejando sus números de contacto y si les escriben ya saben que me ayudaría un montón si es que mencionan que van de mi parte de parte de la flaca blog si es que conocieron esta tienda por mi vídeo miren amigos por acá también encontramos estos bolsitos que tienen como broche y el bordadito en la parte de adelante está bastante bonito también miren estos de acá que son como un poquito más sencillos pero tienen el toque del bolsito que veo en medio esas rayas son bolsitos bastante grositos este de acá también que está bonito que tiene detalle de los dos cierres la verdad me encantan los colores y estas de acá son réplicas de louis vuitton miren están 140 130 esos de aquí de cajita también que están por mayor 48 soles miren estas mochilitas que están a 50 soles y estas mochilitas de aquí al costado que están 48 soles obviamente les estoy poniendo que el precio es por mayor miren aquí arriba también tienen una cartera louis vuitton de 135 soles y por unidad es algo de 20 o 30 soles más tienen también esos bolsos de arriba son un poco más clásicos pero también están bonitos bueno amigos y ahora vamos a pasar a otra tiendita es la tienda que queda justo enfrente del anterior y como que tienen otro estilo aquí les estoy dejando el precio por mayor y por unidad de estas bolsas con diseños disney por aquí también encontré estos canguritos en diferentes diseños y bueno también hay canguritos de victoria secret los de arribita que dicen pink con varios cierres y en diferentes colores ahora vamos a ingresar a ver qué cositas nos tienen en esta tienda miren estas de acá son carteritas pero con estos diseños esto es como una lata les estoy dejando el precio por mayor y por unidad aquí abajito también miren este de acá es como de un helado que también está bonito miren este es como de una paleta hay diferentes colores que pueden observar allá abajito hay en plateado en dorado miren estas de aquí que son como pantuflas les juro que esta fue la que más me causó este curiosidad hay que al costado hay una banana miren donde tiene decía recitar y te lo voy a mostrar de aquí está bastante bonito bastante llamativo pero bastante cool por aquí encontramos también estos de osito que está bonito viene con una cadenita y hay en otro color también por aquí arriba encontramos estos estilos de bolsos miren estos son pequeñines estaban 30 soles estos que son un poquito más grandes estaban 35 y los siguientes que son bolsitos mucho más grandes a 40 soles también tienen una especie de maletitas un poquito más grandes que también estaban 40 soles por mayor y 45 soles en la parte de aquí arriba encontramos estos meses ser de diferentes diseños que estaban por mayor 10 soles y por unidad 12 soles justo arriba de estos habían estos otros meses ser pero que vienen con un monedero y estaban por mayor 14 y por unidad 16 soles aquí en la parte de arriba también encontré estos meses ser como en en plástico con diseño que estaban 10 soles y por unidad 12 soles habían en diferentes colores y diseños y bueno aquí en la parte de arriba también encontré esas mochilitas la de lo me encantó porque es rosadita y les cuento que las de tamaño 4 estaban 45 soles y las de tamaño oficio 55 soles en esta parte encontramos como loncheritas o carteritas más pequeñas de diseño cualquiera de estas estas tienen dos asitas la de aquí abajo es como una mochilita y todas tenían el mismo precio 20 soles por mayor y 25 soles por mayor y 25 la unidad miren este modelo también con dos cierres tenía el mismo precio como les digo dos cierres adelante y un cierre arriba y también los tienen en diversos diseños y bueno aquí en la parte de abajo encontré estos como necesarios un poco más grandes con espejo y todo miren esto que tenía la marca chanel y tenía estos pisos a los lados aquí está este que tiene el logo de victoria secret que también tiene la misma forma hay dos pisos a cada lado y estos joyeritos maleta que estaban 55 por mayor y 65 la unidad tiene un espejo más grande y por aquí hay otro color de necesidad chanel este es en negrito el anterior era en rojo aquí también encontré estas mini mochilas en diversos diseños así súper llamativos con orejitas lacitos y todo eso miren toda la variedad estaban 30 soles por mayor y 35 la unidad miren estas como de gatito y en colores bastante metálicos por aquí está esta con lacito y lentejuelas que también está bastante bonita y la tenían también en color como perla miren estas de acá también que están preciosas bueno amigos y ahora vamos a pasar a la última tienda de este recorrido miren esta tienda está bastante bonita la han organizado por colores por arriba tienen los colores mostaza, color camel y por acá tienen los palos rosas y verdes miren este bolsito de aquí con 12 días a los lados está bastante bonito este pequeñito también está bastante curioso por aquí tienen las de color palo rosa miren esta de acá está preciosa amigos la verdad está muy bonito los cuaderos que han llegado estas de aquí que tienen como un broche de corazón arriba tienen más en color camel como les digo y arriba también tenemos esta cartera con cadena de perlas esa mochilita con una mini mochila por aquí abajo vamos a ver más en esta de color verde miren esta de acá es un bolsito chiquitito la verdad está bastante cute bueno y aquí en la parte de las carteras de color negro encontré esta baguette bag que está bonita miren tiene un broche como en medio pero adentro tiene un cierre para que no te roben las cosas y bueno aquí adentro encontré esta que me llamó mucho la atención es como una baguette bag también pero como asimétrica me gusta bastante se ve bastante sencilla pero bueno por aquí tienen estos bolsitos están bastante lindos tienen esta cadena como de acrílico también y aquí hay más bolsitos está también bastante curioso bastante bonito por aquí este es uno de mis favoritos miren esta bolsa siento que entra mucho color ahí y a la misma vez es bastante cute aquí hay más carteritas miren esta con cadenas bueno les cuento que en mi recorrido he visto bastantes carteras con esta temática de la cadena en acrílico o cadena en metal así que de hecho se está viendo con fuerza esta tendencia en carteras por aquí tenemos más carteritas esta es como color uva y bueno aquí tenían un parante donde encontré esta baguette bag en zebra es un estampado que también está bastante de moda y tiene aparte la cadena de acrílicos creo que solo les quedaba esa y no entiendo por qué no me la llevé porque en realidad me enamoré bastante de eso por aquí tienen canguros también para las chicas que tienen el estilo de usar canguritos hay en varios colores y por acá encontramos bolsos más grandes miren este bolso grandote para las que van al trabajo y llevan un montón de cosas me parece que está bastante lindo por aquí hay este bolsito como que más de oficina que también tiene el detalle ahí en el broche que está bastante lindo por aquí arriba encontré uno de mis favoritos en realidad no sé si sea mi estilo pero me encantó esta cadena es como de plástico se ve como si fuera de metal pero es como de plástico no pesa nada y el bolsito es así de peluche hay en tres colores negro, perrita y en ese como palos miren ahí está el color negro en la parte de aquí arriba encontramos más colores del bolsito que ya les mostré que tenía la cadenita de acrílico miren ahí el color lila los colores están súper lindos obviamente los que ven aquí saben los colores que están en tendencia y los traen absolutamente todos miren ese perla también precioso por ahí y bueno por aquí encontré también más bolsitos miren este es un poco más clásico y esta carterita negra que también me parece que la he visto mucho por Instagram que está en tendencia porque tiene la cadena de acrílico bueno amigos y como les decía aquí en esta misma tienda encontré estos lentes que he visto bastante en fotos Pinterest y aquí están todas esta es una Fendi miren esta preciosa parece de famosa y por aquí hay más me encantan los precios sobre todo amigas miren esta que la he visto en diferentes vloggers y en un color en tendencia porque ya saben que el fucsia rosado se viene en tendencia y bueno está bastante bonita de hecho van a tener más colores miren esta en forma de corazón que también está preciosa no sé si están de acuerdo conmigo pero me parece que los precios están buenísimos aquí hay otro modelo miren bueno amigos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden dejarme su like no olviden dejarme un comentario y si aún no están suscritos pueden hacerlo picándole al botoncito rojo de aquí abajo les mando un super abrazo virtual cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau